En el norte de Colombia la falta de agua está causando estragos y amenaza a la población, la agricultura, la ganadería y la pesca. No hay hierba fresca para alimentar al ganado y muchos ganaderos han vendido sus reses. Algunas zonas que vivían de la pesca pero ya no pueden hacerlo porque el río prácticamente se ha secado. 15 años llevaban sin sufrir una sequía así y según los expertos está provocada por el fenómeno de El Niño. Los cultivos son escasos y con plagas. La sequía y los incendios han llevado al presidente colombiano a declarar el estado de desastre natural.